Bueno, preguntarte en base al equipo que paraste, imagino que forma parte de la rotación que venís haciendo con estos dos torneos que estás jugando. ¿Cómo lo viste? ¿Qué análisis hacés de este empate? ¿Qué te llevas? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bien, en realidad nos vamos conformes, creo que hicimos en general un muy buen partido ante un muy buen rival, con un marco muy lindo para jugar y la sensación amarga de que estábamos muy cerquita de llevarnos los tres puntos y nos llevamos uno solo, pero después en cuanto al análisis futbolístico, contento, por lo colectivo primero y después porque hay un montón de jugadores que en lo individual lo hicieron muy bien. ¿Qué tal, Diego? Te habla Diego Sorio de Transmitimos a Don Ciel. Y mi pregunta es si ves que rindió a pierna cambiada tanto Juli como Cuadra. Estoy hablando de Juli Palacios, porque salieron, pusiste dos media puntas de entrada, los dos a pierna cambiada. Si vos crees que eso rindió... Juli es derecho, jugó por derecha y Cuadra lo hace habitualmente por ahí y creo que terminaron cumpliendo bien. Buenas tardes, Diego. Martín Liguori de Banfe Positivo. Yo te quería preguntar por el rendimiento de dos jugadores, que habitualmente no los vemos en el once inicial. Tanto Jesús Dátolo como Maxi Cuadra. Te quería preguntar cómo los viste, tanto Dátolo por la edad, que jugó muchos minutos, y Cuadra, que habitualmente no los vemos en el equipo inicial. Bien, son dos situaciones puntuales que está bien que la mencione porque hicieron un gran partido. Jesús, la verdad que hizo un partido completísimo, con la jerarquía habitual de él y trabajando mucho también en lo que le pedimos en cuanto a lo táctico. Y nos pone muy contentos porque trabaja de esa manera y se merecía tener este partido. Y Maxi lo hemos ido llevando de a poco, sinceramente fue el último que llegó. Y la verdad que hoy mostró muy buen nivel, salió porque tenía una molestia ahí en el gemelo y no queríamos arriesgar nada. Y nos avisó, que es algo que le pedimos también por la seguidilla de partidos, pero hizo un muy buen partido. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos en vivo por TAC Sports. Sobre el final, ¿terminaste sufriendo por demás? ¿Considerás? ¿Pensaste en algún momento que se lo podían dar vuelta? Sí, acá generalmente cuando vení sufrí, son difíciles estos partidos, más con este Racing, que juega tan bien, que te ataca en forma interior, que te ataca por las bandas. Era un partido complejo, por eso lo que decía recién, más allá del resultado, tuvimos muy cerquita de llevarnos los tres puntos ante un excelente rival y completamos un muy buen partido. Buenas tardes, Diego. Le planteaste un gran partido al puntero y uno de los equipos de sensación del torneo. ¿Pensás que si ponías un poco más de delanteros, podían haber metido el segundo gol? Sí, difícil de analizarlo. Creo que en general, desde lo táctico, hicimos un partido bastante completo. Los sostuvimos bien, tuvimos alguna que otra situación para terminar de liquidarlo, pero creo que en general desde lo táctico salió bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Acá para Aver TV y Radio Ciudad de Venado Tuerto. Te quiero preguntar, más que nada por el análisis llegando al final del campeonato, todavía queda una fecha, ¿no? Dijiste que obviamente los tres puntos hubieran sido lo mejor en este partido. Digo, ¿qué podés analizar en cuanto a todos estos partidos, si merecieron más en cuanto a la posición que están? Es difícil, lo tendría que analizar más fríamente. Sí, la sensación de que nos faltó un poquito más en cuanto a... Tuvimos un gran arranque, después entramos en una sintonía irregular, con muy buenos partidos y algunos partidos que no nos gustaron, como le ha pasado a la mayoría de los que están jugando doble competencia, pero en general la sensación es que nos faltó un poquitito más. Que fue un buen torneo, que estamos realizando un buen torneo, pero que con tres, cuatro puntitos más estaríamos más conformes todavía. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Eduardo Guarnis para M1300 Radio La Salada. Quería hacerte una pregunta un poco más personal, dejaste un gran recuerdo acá en Racing con tu paso en el cuerpo técnico de Diego Coca, ¿un partido especial por eso para vos o lo tomaste como un partido más? No, no, un partido más no, es especial venir acá. Acá estuve un año y pico muy lindo, la pasamos muy bien, y tuve la suerte de estar en ese grupo que salió campeón en 2014 y los recuerdos siempre son muy lindos. Además, venir hoy con el cilindro, con la cancha llena, el encontrarme con un montón de gente con la que nos veíamos en el día a día y poder saludarlo, obviamente que es especial. Gracias, Diego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes para todos.